Hoy descubrirás 10 consejos estoicos de Seneca para que no pierdas más tu tiempo. Ponte cómodo y escucha con atención para que puedas ponerlos en práctica lo antes posible. Comencemos. Consejo número 1. Reflexiona sobre tus acciones. Seneca nos enseña que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Para abordar esto, debemos comenzar por reflexionar profundamente sobre nuestras acciones diarias. Pregúntate a ti mismo si lo que estás haciendo realmente contribuye a tu crecimiento personal y felicidad a largo plazo. A menudo caemos en la trampa de ocupar nuestro tiempo con actividades triviales o entretenimiento sin sentido. La autorreflexión nos permite identificar estas pérdidas de tiempo y redirigir nuestros esfuerzos hacia actividades más significativas. Consejo número 2. Establece prioridades. El filósofo estoico advierte que la vida es muy corta y muy difícil de dominar, si tratamos de tomarla por todos los extremos. Es vital que establezcamos prioridades claras en nuestras vidas. Esto significa identificar y enfocarse en lo que es verdaderamente importante para nosotros. A menudo nos dispersamos en una multitud de actividades sin una dirección definida. Al priorizar lo que realmente importa, podemos invertir nuestro tiempo y energía de manera más eficiente, acercándonos más a nuestros objetivos y sueños. El consejo número 3 es, aprende a decir no. Séneca nos recuerda que nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. En otras palabras, si no sabemos decir no a las distracciones y compromisos que no nos acercan a nuestros objetivos, nunca encontraremos tiempo suficiente para lo que realmente importa. A menudo nos vemos atrapados en una espiral de compromisos que nos alejan de nuestras metas. Aprender a decir no de manera respetuosa es esencial para proteger nuestro tiempo y mantenernos enfocados en lo que es verdaderamente relevante para nosotros. Consejo número 4. Cultiva la virtud de la paciencia. La vida es muy corta para los que sufren y muy larga para los que se quejan, nos dice Séneca. La paciencia es una virtud fundamental en la filosofía estoica. Implica aprender a soportar pacientemente lo que no podemos evitar. A menudo nos impacientamos ante situaciones que no están bajo nuestro control, lo que nos lleva a perder tiempo y energía en preocupaciones inútiles. Practicar la paciencia nos permite mantener la calma y la claridad mental en medio de las dificultades, evitando que desperdiciemos tiempo en preocupaciones improductivas. Consejo número 5. Practica la autodisciplina. Séneca nos dice que el que es dueño de sí es esclavo de nadie. La autodisciplina es una de las piedras angulares de la filosofía estoica. Significa aprender a controlar nuestros impulsos y deseos momentáneos en favor de objetivos a largo plazo. A menudo perdemos tiempo en hábitos destructivos, como la procrastinación o el exceso de indulgencia. La autodisciplina nos permite superar estos obstáculos y mantenernos enfocados en lo que realmente importa en nuestras vidas. Consejo número 6. Aprovecha cada momento. Séneca nos recuerda que sólo existe el presente. El tiempo es un recurso limitado y valioso y cada momento que pasa es irrecuperable. Por lo tanto, es esencial aprovechar al máximo cada momento. Evita la procrastinación y la postergación, ya que estas son formas comunes de desperdiciar tiempo. En lugar de ello, comprometete a realizar acciones significativas en el presente, sin posponer lo que puedes hacer hoy para mañana. El consejo número 6 es, estudia y aprende constantemente. El sabio estoico nos dice, nunca consideres como una pérdida el tiempo que dediques a tu propia formación. El aprendizaje continuo es una inversión en ti mismo y en tu crecimiento personal. A menudo caemos en la rutina de consumir información trivial o entretenimiento vacío en lugar de buscar conocimiento significativo. Séneca nos insta a dedicar tiempo a la educación y al desarrollo de habilidades que nos enriquezcan y nos hagan crecer como individuos. Consejo número 7. Practica la gratitud. Séneca nos enseña a agradecer a la naturaleza sus dones. La gratitud es una actitud poderosa que nos ayuda a valorar el tiempo y las experiencias que tenemos. A menudo nos quejamos y lamentamos lo que no tenemos en lugar de apreciar lo que sí tenemos. La práctica de la gratitud nos permite ver la belleza en las pequeñas cosas y nos impide perder tiempo en la envidia y el resentimiento. Consejo número 9. Enfrenta los desafíos con fortaleza. Los obstáculos son aquello que vemos cuando apartamos los ojos de la meta, nos dice Séneca. En la vida nos encontraremos con desafíos y obstáculos inevitables. Sin embargo, la forma en que respondemos a estos desafíos puede marcar la diferencia en cómo utilizamos nuestro tiempo. En lugar de evitar o temer los obstáculos, Séneca nos insta a abrazarlos con fortaleza y determinación. Cada desafío puede ser una oportunidad para crecer y aprender. Y por último el consejo número 10. Vive de acuerdo a tus valores. Por último, Séneca nos anima a vivir de acuerdo a la naturaleza. Esto significa vivir de acuerdo con nuestros valores y principios fundamentales. A menudo perdemos tiempo siguiendo la corriente de lo que otros esperan de nosotros, en lugar de tomar decisiones basadas en lo que realmente creemos. Vivir de acuerdo con nuestros valores nos permite vivir una vida auténtica y significativa, sin desperdiciar tiempo en acciones que van en contra de nuestra esencia. En conclusión, los consejos que hemos explorado hoy, basados en la filosofía estoica de Séneca, ofrecen una brújula poderosa para navegar por las complejidades de la vida moderna. Cada uno de estos consejos nos recuerda que el tiempo es un recurso valioso y limitado y que cómo lo utilizamos determina la calidad de nuestra existencia. Al reflexionar sobre nuestras acciones, establecer prioridades y aprender a decir no, estamos tomando el control de nuestras vidas. Cultivar la paciencia y la autodisciplina nos ayuda a superar obstáculos y a mantenernos enfocados en nuestros objetivos. Aprovechar cada momento y buscar el aprendizaje constante nos permite crecer continuamente. Practicar la gratitud y enfrentar los desafíos con fortaleza nos brindan una perspectiva más enriquecedora de la vida. Finalmente, vivir de acuerdo a nuestros valores fundamentales nos guía hacia una vida auténtica y significativa. Así que te animo a aplicar estos consejos en tu día a día, a compartirlos con otros y a recordar siempre que el tiempo es un regalo precioso que merece ser aprovechado al máximo en la búsqueda de una vida más plena y satisfactoria. Si te han gustado estos consejos de Seneca, no olvides darle a like, suscribirte y activar las notificaciones para que puedas mejorar tu día a día con estoicismo. Hasta la próxima.